La última fecha del torneo clausura Ciudad de Melo se inicia hoy viernes a la hora 20. En el estadio Ubilla con el partido Conventos Artigas, Arbitran, Wilson Silva, Edison Matos y Guillermo Mariño. Mañana sábado también en el estadio. Desde las 19.30, Melo Wanderers Fraile Muerto con Víctor Techera, Alcides Hernández y Robert Núñez. Universal Nacional en el partido más importante jugarán a partir de la hora 21.30 con Fabricio Vica, Wilman Caldas y Emilio Hernández.